Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde somos cómplices para hablar de sexualidad, por supuesto, como nos es dado al natural, para aprender, para crecer juntos y por supuesto, para poder atender todas tus dudas y tus preguntas que muy amablemente nos haces llegar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una noche más a tu lado y platicar acerca de todos estos temas. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Sexo con Roberta, por supuesto. También nos puedes mandar tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y recuerda que si perdiste alguno de nuestros programas y lo quieres volver a ver, ve a youtube.com diagonal robertamedina donde tenemos todos nuestros programas a tu disposición y por supuesto, siempre estamos atentos a todas tus preguntas que nos complace poder responder en este programa y platicar acerca de esos temas que para ti son tan importantes. Y bueno, es que pareciera que la sexualidad está íntimamente relacionada con la posibilidad de estar en una relación de pareja. Y aunque sabemos que sexualidad no solamente incluye tanto el encuentro erótico como el estar con una pareja, sino es la vivencia personal e íntima de ser hombre y mujer, mucho de nuestra experiencia y nuestro tiempo en la vida está enfocado a la posibilidad de tener una relación de pareja. Mucho estamos, nuestra atención se dedica a cómo es que esta relación se puede mantener y cómo evitar la ruptura de la relación. Estadísticas hablan acerca de diferentes motivos por los cuales las relaciones se llegan a romper al paso del tiempo. Y fíjate, algo muy interesante, cuando las relaciones se rompen a corto tiempo, la mayoría de las cosas tienen que ver con los lugares donde se han conocido. Por ejemplo, en una estadística muy amplia, el primer motivo era que la persona tomaba mucho, que tenía un mal manejo con el alcohol. En un término de más o menos de seis meses de relación tenía que ver con las personas no reconocerse, estar listos para una relación. Y en un término posterior, más adelante, de seis meses era como mucho que tenía que ver con los problemas de estar peleando constantemente. Cuando este es el número uno de las causas por las cuales sucede. El número dos es cuando realmente las personas a corto plazo reconocen que solamente tienen una relación sexual. O el tercer motivo es cuando saben que hay alguien más y entonces este es el motivo que van para terminar con la otra relación. Muchas veces tiene que ver también en el segundo nivel, cuando están todavía clavados en la relación anterior, ya sea a corto o a mediano plazo. Pero también hay una parte muy importante de la mucha pelea que se da entre las relaciones de pareja y también cosas que tienen que ver con el sexo, ¿no? Cuando una persona quiere mucho sexo y la otra no quiere mucho sexo. Este es uno de los principales o es la primer razón que dan como un determinante de que la relación de pareja haya terminado de todas estas personas que dicen que las relaciones sexuales fue el motivo por el cual decidieron terminar con la persona. Después de ahí sigue que ya se fue perdiendo la química, que eran sexualmente incompatibles, que solamente quería sexo, ¿no? Y que no ponía atención a las otras cosas de la relación de pareja. Y aunque, insisto, estamos muy enfocados en buscar cómo es que esta relación de pareja puede no terminarse, a veces dejamos de poner atención a cómo es que lo cotidiano, lo consistente y no solamente lo erótico va desgastando poco a poco la relación de pareja. Para eso hoy queremos platicar aquí en Sexo con Roberta de estos otros temas que suceden en lo cotidiano que a los hombres no les gustan de las mujeres y que a las mujeres no les gusta de los hombres. Claro que hoy será un programa dedicado más que todo a relaciones heterosexuales, pero queremos dedicar unos minutos para poder platicar acerca de esas cosas que comúnmente suceden, que nos dicen en el consultorio, que nos platican las amigas, que podemos escuchar, que leemos de las cosas que las mujeres se quejan de ellos y que los hombres se quejan de ellas. Y bueno, precisamente para tener una conversación así entre amigas y poder platicar acerca de esto, como muy probablemente otras personas también lo hacen en los bares y en algunos otros lugares, me complace recibir a una chiquilla que bueno, la verdad estoy acostumbrada a verla de esta forma porque hace muchos años que nuestras vidas se cruzaron en otros ambientes y que hoy tenemos la oportunidad de recibirla aquí en Sexo con Roberta. Ella es también Jimena González, ella es conductora también de Círculo Rosa de los días lunes y bueno, entre todos sus estudios también tiene una formación en tanatología, pero hoy viene a platicar aquí con nosotros como parte de esta familia de Círculo Rosa que hoy viene a visitarnos aquí a Sexo con Roberta. Jimena, muchas gracias por estar aquí. Ay, Roberta, muchas gracias, me siento súper a gusto, qué rico estar compartiendo contigo. Normalmente los lunes estoy así súper tensa y ahorita estar platicando y más este tema tan interesante, tan rico, tan necesario, porque es muy importante que lo platiquemos. Fíjate que sí, es importante, sabes, a mí me gusta mucho que creo que los hombres están acostumbrados a estar con los hombres, las mujeres con las mujeres, ya lo platicamos de esta separación y no siempre sabemos qué conversan el otro sexo y a veces nos puede ser útil, ¿no? O sea, como estas cosas de todas las mujeres se juntan y tarde que temprano terminan renegando del novio, de la esposa, ay, es que esto es lo que más me choca de él, pero es pocas las veces que nos sentamos a decírselos a ellos. Son muy pocas las veces, ¿por qué crees que sea? Yo creo que le tenemos, como que queremos quedar bien con ellos, pero al mismo tiempo cuando ya no están, entonces blablabla, abloteamos de ellos a las espaldas, pero qué rico sería el podérselos decir de frente y que ellos nos digan a nosotros también las cosas de frente, porque andamos ahí como que con rodeos, ¿no? Pero para eso vamos a estar nosotras, ¿qué te parece si les vamos ahí? Perfecto. Aventando unos chismecillos de lo que pasa y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo que uno de los motivos que más llegan a estar presentes respecto a lo que nosotras nos quejamos de los hombres ahí como entre los baños y todo eso es, y más ahora que bueno, ya empezó el mundial, ¿no? Creo que una cosa que las mujeres es muy frecuente que se quejen es de que se sienten ignoradas por las parejas. Completamente ignoradas, y ahorita que lo estabas diciendo muchas veces, los hombres como que quieren, tienen esta necesidad sexual, pero te ignoran durante todo el día y luego en la noche quieren llegar y ¡ay! y nunca quieres, porque oye, espérate, te la pasaste viendo el fútbol todo el día, no estuviste, estuviste con tus amigos y de repente llegas y entonces ya quieres estar conmigo, no sé por qué pasa eso, Roberta, tú instruyeme por favor, porque... Fíjate que yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo me apasiona la consulta, y bueno, agradezco todos los días la posibilidad de personas que me brindan su confianza acudiendo a consulta conmigo, y un señor, fíjate, aprendí de los que más he aprendido, ¿no? Un señor de 65 años, y él me decía, es que yo sé que si yo quiero tener relaciones sexuales ese día en la noche, me toca iniciar en la mañana, ¿no? Y dice, y desde la mañana, la manera en la que saludas, que si le das el beso, que si desayunan juntos, obvio, este es un señor que no usa la tecnología, pero bueno, o sea, hay infinidad de oportunidades que puedes tener en la tecnología, ¿no? Desde mandar un mensajito de texto, mandar una foto, anticipar una coquetería, oye, qué bien te ves, una nalgadita, un pellizco, ¿no? O sea, esta parte donde le puedes ir haciendo sentir al otro, pero sobre todo a las mujeres, que nos toma un poquito más de tiempo calentarnos, ¿no? Oye, si te van anticipando, si te van coqueteando durante el día, no, pues claro que en la noche dices tú, ya lo esperas, ¿no? Que es diferente así, de repente la noche es como, vente, y yo digo, bueno, ¿y qué? O sea, en todo el día no te acordaste de mí, y ahora sí te acuerdas. Ajá, y se siente raro, porque dices, oye, espérate, pues entonces, ¿de qué se trata? Pero luego también, cuando lo empiezas a ver venir desde la mañana, que dices, ajá, ajá, o sea, ya empezó con el cafecito, empiezas a perder esta parte que sea genuino, que sea como una relación que de repente se les antojó a los dos, y es una cosa que yo tengo personalmente, que no sé si sea un problema de todas las parejas, de que ya cuando estás casada, no es algo natural, sino que ya, ah, no, hoy es miércoles, entonces hoy tengo que empezar a practicar. Claro, y fíjate que sí lo es, ¿eh? O sea, sobre todo cuando ya en la relación de pareja llegamos a este típico, al menos el una vez por la semana, y de repente dices, a ver, espérate, ya voy en el día cinco o seis, ya como que me tengo que aplicar, ¿no? Entonces a veces se va perdiendo esa espontaneidad, y eso también es una de las situaciones que castra mucho una relación de pareja, como cuando se pierde esta libertad, esta espontaneidad, cuando se pierde también la frecuencia, ¿no? Es como una situación que a ambas partes puede llegar a preocupar, que es alguna de las situaciones, y mucho es importante mostrar el interés en todo esto, ¿no? O sea, en el decir, bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Tú cómo estás? ¿Tienes ganas? Este, a veces esa vez, una vez por semana, es evidente que no está como teniendo muchas ganas, pero ¿qué es lo que viene en el calendario y ya toca? Y entonces esto, más que ayudar a que la próxima vez vuelvan a dar ganas, es como, ¡ay! Como que la última no estuvo tan buena, no sé si se me atoje una vez más, ¿no? Pero para evitar esto, por supuesto que te invitamos a que te quedes aquí en sintonía con nosotros, que ya regresamos con un poquito más de estas charlas entre mujeres, de lo que las mujeres no soportan de los hombres. Ya volvemos. Y bueno, platicamos un poquito acerca de lo que las mujeres comentamos que no nos gustan mucho. ¿Sabes? Otra cosa que es común que a las mujeres de repente les inquiete, ya lo decías tú, esta parte de donde estar en la casa, cuando los hombres no se integran mucho a la actividad de la casa, ¿no? Cuando hay hombres que a veces lo hacen por un profundo amor de decir, ¿sabes qué? A mí no me importa cómo esté la casa, que ella la decore y la arregle como ella quiera, a mí, que ella sea feliz, pero hay muchos hombres que lo hacen por desinterés. Y entonces las mujeres, cuando no sienten que ellos se acercan, que están al pendiente, pues de cuidar como ese nido, de cuidar esas necesidades, también se molestan en este sentido. Por supuesto. Te sientes incómoda porque sientes que no. En primer lugar, estás haciendo cosas y ya parece que ni se diera cuenta, ¿no? De que pones un cuadro y llega y no, pues ni cuenta, se dio que pusiste el cuadro porque no está ahí. Y eso es otra de las cosas de las que estábamos platicando. Cuando no se involucran también con los niños, con los hijos, está la mamá y vas y haces y ya los llevaste a la escuela y les diste desayunar, comer, cenar, todo, y él está así sentadito, nomás así viendo. Creo que es un punto importante también cuando quieres llegar a tener relaciones sexuales, cuando quieras hacer el amor con tu pareja, ayúdale desde la mañana. Oye, ¿tú estarás de acuerdo? Yo siempre les he dicho que creo que el mejor afrodisíaco es ayudar a lavar los trastes. Ay, claro, estoy totalmente de acuerdo. Ayudarles a lavar los trastes y contarles el cuento a los chiquillos en la noche a la hora, acostarlos a los niños, yo creo que también ese es un afrodisíaco poderoso. Oye, fíjate que sí, claro, porque tú sí ya tienes tiempo de ir descansando, preparando, ¿no? Claro, descansas, te dan tiempo de respirar, no estás corriendo, entonces ya cuando él llega, pues ya lo recibes como con otra actitud. Además, es muy tierno ver a un hombre haciendo el papel de mamá. Es algo que a las mujeres nos gusta mucho. Cuando el hombre va y está cargando así en su cangurera, que va cargando a un bebé, a mí se me hace súper atractivo. Fíjate, me encantó, me encantó. Voy a sumarlo a mi lista de afrodisíacos, eso de contarle el cuento a los niños por la noche. Y qué tal, ¿qué hablamos del desorden, no? O sea, ¿cuánto se quejan las mujeres de que si dejó la pasta abierta? Fíjate que yo me lavo los dientes y siempre veo estas pastas que ya tienen la tapadirita abierta y me pregunto si ya disminuye un poco la frustración de las mujeres, ¿no? Pero que si deja la pasta, que si deja la toalla mojada arriba de la cama, que si deja los zapatos. El desorden que generan los hombres es también una queja frecuente de las mujeres. Sí, por supuesto, porque es esa parte, volvemos a esa parte que dices, no se está involucrando en la casa. Quieren llegar y que haya un orden padrísimo en la casa, pero se... Oye, ya me estoy delatando aquí. Cuando están comiendo, que están viendo la televisión y están comiendo y dejan el plato ahí en el sillón y en la mañana te despiertas y llegas a darle desayunar a tu familia y está ahí el plato de anoche, ¿no? No pasa nada si lo recoges y lo dejas ahí en el... Fíjate qué bueno que estás diciendo todo eso, porque yo insisto que ahorita que está el mundial, este va a ser un tema de conflicto. Ya estoy viendo en las redes sociales que están diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, hoy leí que el mundial que ya empezó la menstruación, el periodo menstrual que les da a los hombres cada cuatro años, o sea, estos 30 días donde la mujer se tiene que esfumar, ¿no? Y no estar presente. Entonces, bueno, estos son algunos tips que te queremos dar para que tú sobrevivas el mundial de una buena forma, ¿no? O sea, bueno, levanta el plato, no cuesta mucho, vas a encontrarla a ella como mucho más contenta. Y qué decir también, si están ahí viendo el juego, no sé si te ha tocado que las mujeres, tus amigas o algo en conversación, se quejen de que se ponen a eructar o a pedorrearse, ¿no? O sea, creo que estas también son unas de las quejas que las mujeres tienen respecto a los hombres. Claro, es muy mal, de muy mal gusto, de muy mal gusto. Y ¿sabes qué también, Roberta? Me acuerdo una vez, bueno, hace miles de años, que salí al cine con un muchacho bien guapo y a la hora de estar en el cine estaba así, ¿no? Así. ¡Ay, no es cierto! Fue, no sé si fue peor que el eructo o qué, pero si no, no estuvo nada. Padre, hombres, por favor, hay lugares así privaditos que pueden hacer sus cosas. Fíjate que, ¿sabes a mí dónde me ha tocado verlo mucho? En los altos. Ajá, sí. Es tan común, ¿por qué se ponen a sacarse los mocos en los semáforos? Yo, la verdad... En la pesca, en la pura pesca. Yo, la verdad, no he podido entender eso, de cómo es que se ponen a hacer eso. Y fíjate que otra cosa que, bueno, podríamos extender es, no solamente cuando no te hacen caso por estar viendo la televisión, sino que hay de todas estas veces cuando ahora te ha tocado ver que las parejas ya están más adentro de los smartphones, de la iPad, ¿no? Que están viendo el Facebook o alguna otra cosa y entonces dejan de poner atención a la otra persona. Tiene un poco que ver con el ser ignorados, con el no estar atento, pero también es una parte en la que tenemos que tener presente que a las mujeres les gusta saberse atractivas. Y entonces muchas veces la mujer piensa que te deja de atraer porque te atrae más la atención a otra cosa, ¿no? Pero, ¿tú crees que eso sea algo de hombres? No, no, no. Más común, porque también en las mujeres se da mucho de que la mujer está así y el hombre está ahí queriendo platicar con ella y ella está completamente desconectada, ¿no? Fíjate que sí, y lo he recibido mucho en consulta, o sea, de los hombres que dicen, no, es que ella llegue y se pone en el Facebook y entonces, pues ya está ella ahí y yo estoy acá. Entonces las parejas últimamente cuando les digo, ¿y qué hacen cuando llegan a trabajar? Es muy frecuente que estén los dos en la computadora o uno en la computadora y uno en la televisión, más que fomentando pasar tiempo juntos. Y claro que no todo el tiempo tienen que estar juntos, ¿no? Porque si ya hablamos de las quejas que tienen los hombres, muchos de los hombres se quejan en que las mujeres quieren que todo se haga juntos. O sea, vamos a ir al mercado y quiero que vayas conmigo, vamos a ir de compras y quiero que vayas conmigo, vamos a hacer tal cosa y quiero que vayas conmigo, ¿no? Entonces los hombres se quejan mucho de que las mujeres para todo queremos que vayan con nosotros. Y bueno, es que sabemos que a los hombres no les gusta mucho tampoco hacer compras, ¿no? Entonces he escuchado a los hombres quejarse de que no quieren ir al mercado, que no quieren ir a comprar ropa. Claro, todo el tiempo, los ves en las tiendas y están así sentados con una cara de, ya me quiero ir, sáquenme de aquí. Yo creo que deberían de poner así, en los centros comerciales y en los mercados deberían de poner como que el área de hombres donde estén ellos a gusto y entonces la mujer va y luego ya se encuentran. Porque también es una actividad que disfrutas estar con el hombre, está todo el día trabajando. Y ya cuando llega y tú tienes algo que hacer, pero luego también se quejan ellos porque dicen, ¿por qué si yo estuve todo el día trabajando? ¿Por qué no te tomaste 15 minutos para ir a comprar el mandado, no? Pero fíjate, sí, efectivamente es cierto. Sin embargo, las mujeres buscan la convivencia. Y algo que me llama la atención es, en función de esto, este material que nosotros tenemos que encontramos de una investigación muy interesante es, las mujeres se quejan de que los hombres no se involucren en las cosas de las mujeres y los hombres se quejan de que las mujeres se meten demasiado en las cosas de ellos. Que de repente es como, pero ¿por qué me pregunta dónde fui, qué hice y cómo y tal, no? Entonces, pareciera que la forma, finalmente coincidimos en lo que tú decías. Tratamos de pasar tiempo juntos, pero no lo hacemos de una forma en la que le sea tanto atractivo a los hombres como a las mujeres. ¿Y qué sugieres para eso? Tener alguna actividad especial, que sea actividad de pareja, que la mujer haga sus actividades de ella, el hombre, sus propias actividades y que tengan una actividad diferente a esta, que sea en común. Fíjate que lo ideal sería eso. La verdad es que tenemos que tener presente que primero somos dos personas completas, que nos unimos y formamos una relación. Y entonces, esta relación no debe ser mayor a la individualidad de cada uno de los dos. Y muchas veces lo perdemos. Pensamos en esta historia de la media naranja, de tú y yo somos uno mismo, que Tindiriche tanto nos mintió. Entonces, necesitamos que el otro sea lo mismo que yo. Y tenemos que reconocer que en cuanto no demos espacio a la individualidad de cada quien, también va a llegar un momento en el que nos deje de ser atractivo. Porque, bueno, pues ya me sé todo de ti, ¿no? Ya te sabes todo de mí como qué es la novedad que traemos día a día. Entonces, esta parte donde efectivamente hubiera una actividad en común, creo que será lo ideal. Sin embargo, creo que estoy muy consciente de la dificultad del tiempo. Ya lo decías tú, hay que trabajar, hay que cuidar a los niños, hay que hacer la casa, hay que... Entonces, igual, y si no se puede, idealmente a lo largo de todos los días, aunque fuera un par de minutos, posiblemente pudiera ser en el fin de semana sí reservar un par de horas para a lo largo de todos estos días decir, bueno, sentarnos y vernos como pareja. Porque finalmente, si no estamos bien como pareja, ¿cómo es que vamos a tener una crianza de unos hijos y cómo vamos a crear en un proyecto más grande? Es muy difícil. Es muy difícil porque te empiezas a separar. Empieza a irse uno por su lado, el otro por el otro. Y también empiezas a completarte tú y el otro se empieza a completar, pero entonces ya no encuentras lo que te había unido cuando eran novios. A nosotros lo que nos sirve, a veces jugamos vagamón y es muy padre esa actividad que tenemos porque hacemos apuestas y ponemos el que gane tres de cinco hoy no va a lavar los platos y el otro sí. Entonces, esa actividad como que es divertida y al mismo tiempo, pues, la mujer se puede aprovechar para decir, ah, bueno, nos divertimos un ratito y al mismo tiempo te tocó lavar los platos. Ni modo, te gané. Y es una actividad, pues, padre, ¿no? El tener, como que jugar a algo, tener un juego. Si ya no te puedes ir a la clase de salsa, que es lo que te gustaría, pues, a lo mejor tener esta partecita, ¿no? Y fíjate que esta parte donde recuperamos el juego, es importante no perder esta maravillosa costumbre que tienen los pequeños de jugar, de divertirse, de pasar la vida bien, ¿no? De repente nos volvemos tan adultos y último momento que quiero recuperar y no dejar pasar, que es los hombres detestan sentirse controlados por las mujeres. Y a veces las mujeres nos encanta controlar y en función de esto es, ah, bueno, ahora ya tenemos que jugar, entonces vamos a jugar, ¿no? Entonces, de repente convertimos todo esto en una situación tan adulta y tan de control que olvidamos la parte genuina de disfrutar, de reírse, de divertirse y, por supuesto, de fluir, que, bueno, si estamos juntos como pareja, cualquier problema lo podemos resolver. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.